La verdad que estamos mostrando gran parte de nuestra Catamarca en el Jalí, no solamente el Jalí como deporte motor, sino también mostramos Catamarca como paisaje, un lugar agradable, un lugar que se puede disfrutar de este evento deportivo, un lugar que pretendemos que sea una gran fiesta después de los tiempos que transcurrió la sociedad, la humanidad, que fueron los tiempos de pandemia. El gobernador tomó la decisión, Raúl Jalil, de empezar con todo y tomar las actividades deportivas. El secretario, los cambios de temas, ¿cómo vienen las actividades en Buenos Aires, las gestiones para Catamarca? Venimos trabajando mucho, venimos presentando todos los proyectos necesarios para que nos den los aportes de la nación, estamos planificando el polideportivo, estamos planificando el poli sur, el poli norte, estamos planificando una pista de atletismo en el interior, estamos planificando un complejo de alto rendimiento para los deportistas, ese sería en el polideportivo, lo cerraríamos, trataríamos de que sea un lugar a donde los deportistas de alto rendimiento puedan, porque está planificada una residencia deportiva, puedan llevar todo su desarrollo deportivo en ese lugar y que cuenten con entrenadores, que cuenten con nutricionistas, eso lo tenemos ahora en la Secretaría de Deportes, en la Dirección de Rendimiento Deportivo. Pero estamos trabajando en lo que tiene que ser un plan deportivo, un plan de deporte para 20, 10, 10 años, que la vayan haciendo, no importa la gestión que sea, sino que se lleve adelante. ¿El autódromo cómo va? Nosotros estamos de alguna manera ya reuniéndonos con distintos actores, ya tenemos planos, ya tenemos ciertos lugares que va a tener una decisión el gobernador, pero la semana que viene se está formando la conformación de una mesa de los que son representantes del deporte motor de Catamarca, representantes del gobierno, representantes de la Municipalidad de la Capital, como también autoridades a nivel nacional que están con el tema de técnicos que son especialistas en el autódromo. Así que nosotros necesitamos esa mirada nacional e internacional para no cometer cualquier error que termine perjudicándolo y después no puedan hacerse distintas carreras en Catamarca. En cuanto a obras, ¿se cuenta con el visto bueno de Nación, financiamiento, buen diálogo con Matías Lámez? Con Nación nosotros, cuando nos reunimos con Matías, nos dio la posibilidad de que nosotros estemos presentando el año que viene un bosquejo, un proyecto de autódromos que ellos financiarían gran parte. Sería una obra muy importante que financie para los catamarqueños, ya que, como dije recién, yo creo que la inversión en deporte no solamente es inversión en salud, no solamente es inversión en recreación, sino es inversión en turismo. Así que es fundamental eso para los catamarqueños. De hecho, cuando yo le llamo una inversión, significa que nosotros el valor de lo que nos sale del evento lo triplicamos en ganancia, ya sea en hostelería, en comercio o en restaurantes. ¿Situación de Copa Argentina ya para el próximo año? ¿Cómo viene? Deberíamos hablar con los representantes de Copa Argentina, cuáles son los costos, cuáles son los requisitos, y de acuerdo a eso nosotros analizar si es conveniente o no, si es conveniente en turismo, si es conveniente en lo que decía. De nada creo que sirve montar un espectáculo a donde le genera pérdida a los catamarqueños a los catamarqueños, si bien sería un espectáculo que podríamos lucirnos, ya que no tenemos la posibilidad, pero yo creo que es muy importante, muy importante para los catamarqueños que si nosotros tenemos beneficios, nosotros podemos, esos beneficios que obtenemos sí o sí después va a deporte, y en deporte podemos ayudar a otros atletas, a otros deportistas como el deporte motor que corren ahora, a los atletas, a los clubes de fútbol, creo que ese debe ser el círculo a donde nosotros tenemos que apostar a deporte, turismo, desarrollo, y ese desarrollo volcarse de nuevo en deporte para los deportistas nuestros catamarqueños. ¿Estadio Bicentenario? Nosotros ya en diciembre estaríamos de alguna u otra manera concluyendo algunas obras y estaríamos en condiciones, lo que dijo el Ministro de Obras Públicas, Niederle, que lleva un gran trabajo, que estaríamos abriendo las puertas.